¡Hola amigos de la Química! Muy buenos días y bienvenidos a la resolución de otro ejercicio de concentración de una disolución. En este caso nos vamos a centrar en el porcentaje en volumen. O nos lo van a pedir o nos lo van a dar. Y tendremos que hallar los datos que nos faltan aquí para las diferentes disoluciones. Realmente esto ya lo hemos hecho con porcentaje en masa. Y los de porcentaje en masa son muy similares a los de porcentaje en volumen. Así que aquí os he puesto alguno un poco más complicado. Vale, si no habéis visto los de porcentaje en masa, os voy a dejar la lista de reproducción en la descripción para que podáis ver todos los ejercicios de disoluciones ordenantes. Vale, pero ahora vamos con este. Entonces, nosotros nos van a pedir el volumen de seducto, de disolvente o de disolución y el porcentaje en volumen. Algunos datos me los darán y otros me los pedirán. Para la primera disolución nos falta el volumen de seducto y la concentración en porcentaje en volumen. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo primero de todo es que si tenemos el volumen de disolución y el de disolvente, es decir, el volumen total y el de uno de los componentes, para hallar el volumen del otro componente tendremos que restar. Este volumen menos este, el total menos el de un componente será el del otro. ¿Cuál es el problema? Que no podemos restar si no lo tenemos en las mismas unidades. Así que lo primero de todo es cambiar de unidades. Voy a pasar 0,3 litros a mililitros, aunque podría hacerlo al revés, podría pasar mililitros a litros. Vale, pues 0,3 litros lo multiplico por un factor de conversión. Litros lo pongo abajo y quiero pasar a mililitros. Entonces aquí le voy a poner un 1 al mayor. El 1 se lo voy a poner litros, porque litros es la unidad mayor, mayor que mililitro. Y ahora un litro son mil mililitros, eso hay que sabérselo. Litro y litro se va y si hago esta cuenta, 0,3 por mil nos sale 300 mililitros. ¿Vale? Así que 0,3 litros son 300 mililitros. Ahora ya puedo hacer la resta para hallar la cantidad de soluto, el volumen de soluto. 300, que es el total menos 275. Lo tenemos aquí. El volumen de la disolución, al menos el del disolvente, es el del soluto. Vale, pues lo ponemos aquí, 25 mililitros. Aunque esto lo podríais haber hecho ya directamente. Perfecto, y ahora nos falta la concentración en porcentaje en volumen. Para eso necesitamos la fórmula. Os la voy a escribir. El porcentaje en volumen va a ser igual al volumen de soluto partido del volumen de disolución y multiplicado por 100, porque es un porcentaje, ¿eh? Y ahora voy a rellenar esos datos para mi caso concreto, para esta disolución primera. El volumen de soluto, 25 mililitros, dividido entre el volumen de disolución, 300 mililitros. Acordaos, siempre tiene que estar en las mismas unidades. En este caso, mililitros y mililitros, perfecto. Puedo introducirlo a la fórmula. Y esto lo multiplico por 100. Esto nos da 8,3 por ciento en volumen. Os lo pongo aquí. Perfecto, ya tengo la concentración en volumen de esta disolución. ¿Qué significa? Significa que por cada... A ver cómo lo escribo. Vamos un segundo. Significa que por cada 100 mililitros que nosotros tomemos de la disolución completa, por cada 100, de soluto van a ser 8,3. 8,3 mililitros van a ser de soluto. Lógicamente, si en vez de tener 100 mililitros tenemos 300, tenemos tres veces más de disolución, también tendremos tres veces más de soluto, porque la concentración es la misma, la relación entre soluto y disolvente es lo mismo. Si hay tres veces más de este, también habrá tres veces más de este. Si multiplicáis esto por 3, en efecto sale 24 con mucho, porque aquí nos hemos dejado algún decimal. Vale, chicos, perfecto. Pues vamos ahora a la segunda de aquí. En esta segunda nos dan los gramos de soluto y su densidad, los gramos partido de litro, la densidad de soluto. Con este dato de masa y la densidad podremos saber esta masa de soluto cuánto ocupa, qué volumen ocupa aquí en litros. Y aquí nos dan el de su mente ya en litros, así que en este momento no lo preocupo. Lo primero de todo voy a pasar esto a litros. Parto de 950 gramos. Acordaos que esto de gramos partido de litro lo podríamos poner aquí debajo. Esto serían 1300 gramos por cada litro. Y al litro le puedo poner un 1 delante. Vale. Entonces, como digo, parto del dato que no es una relación, del dato que uno tiene aquí la raya en medio. 950 gramos. Y ahora hago un factor de conversión. Gramos que me lo quiero quitar lo pongo abajo. Como esto está arriba, lo pongo abajo para que se vaya. Y ahora miro la relación. Tengo 1300 gramos un litro. Un litro tiene una masa de 1300 gramos. ¿Qué ocurre aquí? Que le tengo que dar la vuelta a esa relación. Si digo que de soluto tengo 1300 gramos, quiere decir que ocupo un volumen de un litro. Y que en un litro tiene una masa de 1300 gramos. Es decir, lo puedo decir de las dos maneras, con lo cual le puedo dar la vuelta a esa relación. Puedo poner aquí 1300 gramos y aquí un litro. Ojo, no vale con cambiar solo el número. Hay que cambiar el número y la unidad entero. Lo vemos, ¿verdad? Entonces, gramos y gramos se nos va y así hallamos ya los litros. La cuenta sería 950 por 1, eso es común hacer nada, y dividiré entre 1300. Esto sale 0,73 litros. Vale. Pues esos son los litros de soluto aquí. A ver cómo le pongo 0,73 litros. Si ya tengo los litros de soluto y también tengo los de disolvente, ahora para hallar los de disolución solo tengo que sumarlos. Lo hago directamente. 0,73 más 2,5. Y solo me queda hacer el porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen hago la misma fórmula que aquí. Meto directamente ya los datos. Volumen de soluto 0,73 litros y volumen de disolución 3,23. Esto lo multiplico por 100 y esto nos da un valor de 22,6%. Pues ese es el porcentaje en volumen. Vamos con esto aquí. Ahora nos dan la concentración. Esa concentración hay que tratarla de una cierta manera para poder hacer el ejercicio. Entonces, con ese 20% en volumen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 20 de cada 100, porque esto es 20%, es decir, 20 de cada 100. 20 arriba, 100 abajo. Unidades. Pues tengo que poner unas unidades de volumen, las que yo quiera. ¿Qué ocurre? Que si pongo las mismas que hay aquí, me va a facilitar el hacer el ejercicio. Entonces, aquí hay mililitro, voy a poner aquí mililitro y aquí mililitro. Y ahora esto hay que sabérselo que abajo tenemos que poner disolución y arriba soluto. Porque es la fórmula del porcentaje en volumen. Arriba el soluto y abajo el volumen de disolución. Vale. Ahora, una vez hecho esto, podemos aplicar un factor de conversión. Partiendo de qué dato. De este no, que es una relación. Partiendo de este. De cinco mililitros. Y es importante que pongáis de qué son. De soluto. ¿Vale? Si os dan este dato aquí, es importante que aquí marquéis que son de soluto, de disolvente, de disolución, de lo que os diga. Entonces, parto de este dato. Lo multiplico con un factor de conversión. Y las unidades que hay aquí arriba, las pongo aquí abajo. De eso no puedo dudar. Vale. Y una vez lo tenga, miro a ver qué relación tengo aquí. La relación que me dan es esta. Si os dais cuenta, estos 20 mililitros de soluto hay que ponerlos abajo, aquí. Y por tanto, estos 100 mililitros de disolución van arriba. Vale. Las unidades se nos van y ya solo hay que hacer esta cuenta. 5 por 100 entre 20. Que esto sale 25 mililitros de disolución. Estas son las únicas unidades que nos quedan. Ya tengo los mililitros de disolución. Son estos de aquí. Y ahora si resto, los mililitros de disolución menos el soluto, hay en el disolvente. Pues entonces me sale 20 mililitros. Si veis, la suma de estos dos, 5 más 20, 25. Me tiene que dar el de la disolución. Vale. Respecto, pues ya tenemos la disolución número 3. Vámonos con la disolución número 4. Aquí veo también que me dan el porcentaje de volumen. Lo primero de todo es tratar ese dato. 15,8%, 15,8 partido de 100. Ahora unidades, pues las que tenga el otro dato. Y ahora tengo que decidir qué unidades poner. Que tienen que ser de volumen. ¿Vale? Porque nos dice un porcentaje de volumen. Entonces me vengo al otro dato. Y yo ya veo aquí que las únicas unidades de volumen son los litros. Entonces voy a poner litros y litros. Porque no puedo poner unidades de masa. Porque estoy en porcentaje de volumen. Y ahora aquí, arriba, este soluto. Y abajo, disolución. Y ahora, con este dato y otro más, haré el ejercicio. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí no me dan el volumen. Me dicen que tengo 20,4 kilogramos de disolución. Y ahora tengo que saber cuánto ocupa esta masa de disolución. Que eso lo hago con la densidad. Vale, como antes, este litro lo voy a pasar aquí abajo. 1020 gramos partido de un litro. Lo primero de todo, parto de este dato para hacer la relación. Pero ¿qué ocurre? Que yo no voy a poder relacionar los kilogramos con los gramos. Tendré que pasar esto primero a gramos. Entonces, voy a poner 20,4 kilogramos por kilogramos abajo. Y lo primero de todo, quiero pasar a los gramos. Y esta relación yo me la tengo que saber. Para cambiar de unidades de unas unidades de masa a otras. Yo sé que un kilogramos son mil gramos. Acordaos que le ponemos un lugar mayor. Y luego un kilogramos, ¿cuántos gramos son? Pues mil. Vale, ya estoy en gramos. Si parara aquí, hallaría los gramos de disolución. Pero puedo salir, porque yo lo que quiero son los litros. Entonces, voy a poner otro factor de conversión hasta aquí. Entonces, gramos que está aquí arriba, lo tengo que poner aquí abajo. Es obligatorio, porque si no, no se van. Y ahora miro la relación que tengo. La tengo aquí. Esto lo paso a gramos para ahora poderlo relacionar con este dato. Y ahora, si os dais cuenta, esto lo tengo que dar la vuelta. Porque los gramos tienen que quedar abajo. Entonces, mil veinte gramos, un litro. Gramos y gramos se va, y así ya nos quedan los litros que ocupan estos kilogramos. Vale, tenemos que hacer esta cuenta, veinte con cuatro por mil, entre mil veinte. Que esto sale veinte litros. Así que aquí tenemos veinte litros. Y esos veinte litros son de disolución. Y ahora ya estoy con este dato y este de aquí, puedo hacer otro factor de conversión. Para ya en este caso, los litros de salud. Mirad. Parto de veinte litros de disolución. Multiplico por un factor de conversión. Y las unidades que hay aquí arriba, las copio abajo. Y ahora miro mi relación. La relación que tengo que aplicar es esta. Entonces yo tengo que cien litros de disolución, que justo me cae abajo, perfecto. Cien litros de disolución. En este volumen hay quince con ocho litros de soluto. Litros de disolución. Y litros de disolución se me va. Y ya obtendría, haciendo esta cuenta, los litros de soluto. Que hay en esos veinte litros de disolución. Vale. Os hago la cuenta. Veinte por quince con ocho, entre cien. Esto sale a tres con dieciséis litros de soluto. Y ahora. Lo traigo aquí. Tres con dieciséis litros. Y ahora el disolvente, pues será la resta. Veinte menos tres con dieciséis. Dieciséis con ochenta y cuatro litros. Vale. Este ejercicio ya está resuelto. Vamos con este aquí abajo. Este es un poco más difícil. Porque no lo hemos hecho tampoco un porcentaje más. Os explico cómo se resuelve. Mirad. A mí aquí me dan mil setecientos cincuenta centilitros de disolvente. Y aquí nos dará el porcentaje en volumen. Y entonces yo lo primero es que voy a tratar este dato igual que he tratado estos de aquí. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo relacionar los de disolvente con ninguno de estos. No puedo aplicar un factor de conversión con esto porque aquí no hay las mismas unidades. Veis que no coinciden, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a partir de este dato puedo calcular otro en el que intervenga el disolvente. Fijaos. Si yo sé que de cada cien centilitros de disolución, catorce con ocho son de soluto, quiere decir que el resto hasta cien, lo que le falta a catorce con ocho hasta cien, son de disolvente. Entonces, por cada cien centilitros de disolución, ¿cuántos centilitros de disolvente hay? Ahora, lo vais pensando, ¿no? La resta, cien menos catorce con ocho. Entonces hay ochenta y cinco con dos centilitros de disolvente por cada cien de disolución. Catorce con ocho de soluto y el resto de disolvente. Ahora ya sí, con esta relación, sabiendo el disolvente que hay por cada cien centilitros de disolución, ya puedo aplicar esta cuenta. Parto de este, multiplico por un factor de conversión y las mismas unidades que hay aquí, las copio aquí abajo. Y ahora voy a usar esta relación. Y aquí en esta relación, si os dais cuenta, los centilitros de disolución, los tengo arriba y los tengo que pasar abajo. Los quiero aquí abajo. Entonces aquí, ochenta y cinco con dos en cien centilitros de disolución. Este y este se me van. Y ya solo hay que hacer la cuenta. Mil setecientos cincuenta por cien entre ochenta y cinco con dos. Y esto me da dos mil cincuenta y cuatro centilitros de disolución. Que esos ya me los puedo traer aquí. Y ahora simplemente, para ya los disoluto tengo que hacer la resta. Este menos este, me salen los disoluto. Trescientos cuatro centilitros. Vale chicos, perfecto. Y así tendríamos ya nuestro ejercicio resuelto. Ya tenemos completa la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es que os voy a dar enunciados y vosotros mismos podréis hacer la tabla, poner los datos que os dan y luego hallar el que nos vayan a pedir. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!